Siempre en la tercera campaña de vacunación y quinta a nivel nacional, hoy las autoridades sanitarias anuncian que se va a vacunar con Moderna, Pfizer y AstraZeneca. La buena noticia es que en el departamento de Atlántida ya llegó más vacunas, la gente la estaba esperando, actualmente nos ha llegado lo que es la vacuna Moderna, nos ha llegado también lo que es la vacuna Pfizer y la vacuna AstraZeneca. Este mes de julio estaremos vacunando, si Dios lo permite, con primera dosis de vacuna Moderna, de igual manera con lo que es segunda dosis de vacuna AstraZeneca, y lo que es a finales del mes, si Dios lo permite, lo que ya son las segundas dosis de la vacuna Pfizer. Actualmente esperamos un promedio de 36.200 dosis en este mes de julio, en esta ampliación de la quinta campaña que estamos desarrollando. Al respecto, la viceministra de Finanzas, Roxana Rodríguez, asegura que habrá un flujo constante de biológico. Asegurando la certidumbre de que están los recursos para la adquisición de la vacuna a partir de todo lo que ha pasado en estos primeros seis meses del año y también en lo que resta del 2021, va a haber las vacunas necesarias para poder vacunar a toda la población hondureña. Ya hemos asegurado entre los procesos de contratación y las donaciones más de 14 millones de dosis para que sean de beneficio de la población y salvaguardar la vida de cada uno hondureño. Uno de los sectores beneficiados con la vacunación ampliada es transporte y turismo. Ambos ya presentaron un censo. La promesa, espero que se cumpla, que ya para el lunes o martes se comenzaría con la vacunación del sector turismo. Hay que recalcar que los que han llenado el formato a través de la Cámara de Turismo, hay muchos empleados turísticos que no han llenado un formato que había que llenar para estar apuntados y poder mandar esos datos a salud. Y desgraciadamente los que no lo llenaron se van a quedar por fuera, pero sí tenemos entendido que vamos a estar vacunando alrededor de 2.200 personas del sector turístico. La asignación de taxi tiene una vacuna asignada por cada concesión. Lo que es el bus urbano e interurbano tiene vacuna asignada, lo que es el conductor y el ayudante, o sea que por cada, y lo que es carga, una por unidad. Lo que van a presentar es el certificado original, porque se va a verificar el número, la boleta de revisión y la cédula de la persona que se va a vacunar. Tienen inicialmente la prioridad los que se enlistaron en la plataforma, porque ya hemos sido notificados y enviados los listados que enviaron. Después seguimos siguiendo el sistema y la revisión de lo que son la legalidad de las unidades para adquirir el derecho. Para Telenoticias, Víctor Hugo Pabón.